Hola, ¿qué sé cuál es el menor significado de la vida? Hola, ¿cuál es? Bueno, el menor significado de la vida es el cordel de nacimiento del Señor Jesús. Él dio la vida por nosotros. La respuesta correcta se llevó el premio. ¡Sí! ¡Al fin! Gracias. Bueno, así concluimos esta excelente noticia. Gracias y Feliz Navidad.